Bienvenidos una vez más, estamos en una nueva entrevista del anuario Visión Misionera, producido y realizado por Misiones Online, cerrando el año 2020, dándole la bienvenida al 2021 con otras expectativas y con un nuevo entrevistado. Hoy tengo el placer de ser recibido en Ormicón por la cabeza de esta empresa, que es el señor Alberto Esquilachi. Alberto, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por la visita y nuevamente acompañarnos en este fin de año y inicio del año, como lo hacen ustedes todos los años, agradecido por tenernos en cuenta y considerarnos como una empresa misionera. Bueno, desde el 2002 en adelante, estábamos hablando recién fuera de cámara. En el 2002 nace Ormicón como derivación de una empresa anterior y ya son 18 años en el mercado de la construcción misionera. Sí, nosotros en el 2002 vimos la necesidad de expandirnos y comenzar a participar en la obra pública. Entonces, ya éramos una empresa que habíamos iniciado en el año 98 con hormigón elaborado. Entonces, decidimos crear Ormicón en el 2002 para así comenzar a trabajar en la obra pública porque antes trabajábamos fundamentalmente en la obra privada y en el transporte. De ahí no es cierto que comenzamos a ser contratistas del Estado Provincial. Nos logramos inscribirnos por los antecedentes que teníamos de lo que veníamos arrastrando de Servitrans y inscribirnos en el registro nacional, que eso nos dio un puntal muy importante que nos permitió participar en pequeñas obras a nivel nacional. Bueno, Ormicón fue creciendo con construcciones y transporte. Y hoy, ya hace años, ¿no es cierto?, que estamos instalados con el proceso de hormigón elaborado, pretensados. Es la única fábrica, tenemos la única fábrica de postes para redes eléctricas y la única fábrica de hormigón privada. Después hay dos cooperativas, pero la única fábrica privada es la nuestra, donde tenemos ya una amplia trayectoria. Desde el 2013 que pusimos en marcha hemos trabajado muy bien y vamos a seguir trabajando muy bien. Con eso tenemos el orgullo de decir que dejó de entrar materia prima de otras provincias y donde lo que invierte la provincia en redes eléctricas, en la parte de corte o la mejora, todo se queda en la provincia. El objetivo nuestro es que la ocupación de la mano de obra, fundamentalmente, los procesos productivos que sean generados por nosotros mismos, ¿no es cierto?, y la innovación. Para lo cual, estamos ahora en lo que es la fábrica de premoldeados pretensados. Nosotros, nosotros, también ya se trae muy poco de viguetas y dos agüecas de otras provincias, tenemos una producción constante. Hemos implementado la primer fábrica semiautomática de tubos de hormigón para alcantarillas. Somos los primeros fabricantes de galpones o estructuras premoldeadas de hormigón para naves industriales, viviendas y, bueno, todo lo que sea de hormigón, ¿no es cierto?, en premoldeados estamos innovando. Estamos trabajando muy bien con todo lo que es accesorios y piezas para desagües pluviales que la provincia necesita mejorar mucho. Hoy toda esa producción está enfocada para que termine siendo parte de la construcción local en el territorio provincial. ¿Está la idea en algún momento de producir para abastecer a otras partes del país? Bueno, es muy buena su pregunta. Nosotros hemos exportado galpones al Paraguay. Nosotros le hemos vendido, hemos participado en muchas licitaciones con la DPEC y le estamos entregando material a la DPEC, es decir, que estamos compitiendo en precio y en calidad con empresas similares de Corriente, del Chaco y de Santa Fe. Hemos, y es un orgullo para la empresa, vendido al Río Negro y esas premoldeadas para estaciones transformadoras de energía eléctrica. Se llevaba de acá a Río Negro. Flete incluido, éramos más competitivos que los bonaerenses o los pampeanos. Eso le iba a preguntar. Miro el mapa, miremoslo juntos mentalmente y la verdad que estamos lejos de Río Negro y Río Negro está mucho más cerca de la provincia de Buenos Aires y del conurbano. Bueno, si usted quiere Buenos Aires, yo le voy a decir que nosotros le hemos vendido a trenes argentinos toda la postación para el tren Mitre, para el tren eléctrico Mitre. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se maneja la lapicera para poder ser competitivo? Yo siempre dije y tengo un eslogan, no hay que comerse los chicos crudos. Hay que pretender cubrir los gastos y ganar lo suficiente como para seguir adelante. No porque uno tiene una trayectoria más o menos mejor o peor, ¿no es cierto? Sino que tiene que estar compitiendo todos los días. Todos los días tiene que estar compitiendo contra uno mismo a veces. Con la innovación, con la producción, con la calidad, ¿no es cierto? Esas cosas marcan la diferencia. ¿Se puede decir que habría que hacer un poco de eficiencia en los costos y paciencia en la rentabilidad? Yo creo que es así, exactamente. Es así, paciencia en la rentabilidad y muy eficiente en los costos. Por ahí pasa la cosa. En el año 2002, cuando arrancó con Ormicom, la Argentina no estaba pasando por un momento fácil. Más allá de que podemos decir que en los últimos 50 años la Argentina no se ha dedicado a disfrutar de momentos fáciles, pero particularmente el año 2002 veníamos del desgarro social de todo lo ocurrido en el 2001. Y me interesa saber los lentes y la mirada de aquel año 2002 en cuanto al largo plazo. ¿Qué pensó en el momento en el que se diversificó en un contexto tan hostil para la economía como había en aquellos años? Bueno, yo venía desde el 98 con una empresa, ¿no es cierto?, que no nos iba mal. Pero confíe mucho en la política del gobierno provincial. ¿Cómo venía encarando lo que era la obra pública? ¿A qué apuntaba a lo social, la obra pública para lo social? ¿No es cierto? La obra pública, me voy a extender un poquito. Claro, sí, por supuesto. La obra pública tiene o mucha ocupación de mano de obra o mucha o poca ocupación de mano de obra. El gobierno de la provincia, cuando yo leí a qué apuntaba en el año 2002, vi que le interesaba la construcción de viviendas, la construcción de escuelas, la construcción de salas de primer auxilio, la construcción de comisarías. ¿Qué es eso? Son pequeñas obras que llevan solución a los pueblos, ¿no es cierto?, y generan mucha mano de obra. Siempre nosotros tuvimos la preocupación de la ocupación porque cuando cae la ocupación crece el delito. Eso es, y en la construcción está muy marcado. Pero, ¿cuál era el tema fundamental? Que nosotros también hacemos obras viales. La obra vial insume mucho dinero, poca mano de obra, mucho combustible y asfalto. Cuando yo leía por qué me interesaba la obra pública en el duro de arquitectura y vivienda, porque yo analizaba lo siguiente. Este gobierno va a seguir haciendo obras chiquitas en el interior de la provincia porque lo que invierte... Hay que dejar bien claro, la obra pública no es un gasto, es una inversión. Lo que invierte en un pueblo lo usa el que trabaja, el que es del pueblo que trabaja en la obra, el almacenero que comienza a circular, el de la farmacia que queda la plata en el pueblo, el ferretero que antes le vendía a los que armaban una casita de madera y ahora está vendiendo hierro para otras cosas. Entonces, eso, ¿qué me hacía pensar? ¿Qué iba a seguir? Y gracias a eso, el gobierno la siguió implementando. Política que va generando además una acumulación. Todo queda, todo se recicla en el pueblo. Sale de las arcas de la provincia y queda en el pueblo. Y le queda algo al pueblo. Bueno, eso es lo que veía de por qué no apuntar más a la obra vial que a la obra de arquitectura y de vivienda, fundamentalmente. Eso fue lo que me hizo armar la otra empresa paralela y confié mucho en la provincia. Y sigo confiando en la provincia. Porque la provincia tiene un rumbo. No es el cambio de idea. No, no, ya hay un rumbo trazado, ¿no es cierto?, que lo viene cumpliendo. A ver, es malo a veces hablar bien de uno, pero una obra en kilómetro 18 de Puerto Piray. Un CAP que ya se estaba cayendo. Bueno, se hizo todo el proceso como corresponde y nos pidieron celeridad. 90 días nosotros terminamos desde el día que se arrancó. Fue un CAPataz y el resto fue toda gente del kilómetro 18 de Puerto Piray. Y le quedó un CAP a la comunidad. Le quedó algo. Pero ese CAP no es lo edilicio. Fue el sillón para odontólogo, todo el mobiliario. Pero ese CAP, ¿qué necesita? Necesita enfermeras que son de esa comunidad. El médico. Todo. Entonces comienza a girar una rueda. Se generan sueldos que se gastan. Que se gastan en el mismo lugar. Eso era... El carnicero tiene más gente asalariada que puede comprar en el lugar. Exactamente, que está gastando y está mejorando. Y en vez de estar carpiendo el líneo de tabaco, está jerarquizando. Es decir, que la provincia con este tipo de cosas nivela para arriba, no nivela para abajo. Y además el hecho de utilizar un CAP también implica no tener que recurrir al hospital y descargar y descentralizar la atención médica. Exacto. Pero ese CAP ya tiene ambulancia, tiene todo. Tiene los agentes de salud. Es decir, que todo es para mejorar la población. Bien podemos decir que la construcción es una de las semillas de un círculo virtuoso. Sí. Cuando se puede además sostener a lo largo del tiempo. La construcción de movida mueve 70 industrias. Por eso la construcción se le dice madre de las industrias. ¿Me explico? Desde el que fabrica clavo, el ladrillo y todo lo que usted me quiera decir. Sacamos una foto hoy. ¿Cómo está la construcción hoy? Más allá, Alberto, también de la obra pública. La construcción como rubro de la economía en general. La construcción en estos momentos está en un espléndido. Está muy bien porque hay varios factores, ¿no es cierto? Y la pandemia fue uno de los que ayudó también al no poder salir, no poder viajar. La gente está moviendo su dinero en ladrillo. Hoy estamos con materiales a valor dólar oficial, ¿no es cierto? Y con metro cuadrado a dólar blue. Esa es la realidad. Entonces se está construyendo al 50%. Claro. El famoso puré que hacen algunos acá. Pero ese puré, ¿no es cierto? No es financiero, no es con los bancos, sino es invirtiendo. Deja algo material. Bueno, la construcción viene atravesando momentos muy difíciles con el tema abastecimiento. Por dos motivos. el que les decía recién que la gente se largó a construir en forma privada y eso dinamizó. Pero el otro motivo de la falta de materiales es porque hubo un periodo que los industriales no supieron qué hacer al principio de la pandemia y se desabastecimiento. Se desabastecieron. ¿Eso qué quiere decir? Que cuesta mucho levantar y tener stop nuevamente. Una interrupción del ciclo productivo después cuesta mucho más. Exactamente. Más que incluso el tiempo que haya durado ese ciclo. No, mucho más. Mucho más porque vos tenés materiales que necesitan estacionamiento, tenés materiales que dependés de otros, la provisión de alguna materia prima. Entonces es recomponer tu materia prima, comenzar a fabricar y después bueno, hoy las acerías como Asindar están con 90 días de retraso. Los fabricantes de cerámica roja es un problema porque sí, ellos estuvieron casi tres meses agotaron todo su stop y cuando se dieron cuenta no tenían ni la materia prima acopiada para ponerse a producir y hoy sobrecaliente cargan los camiones y eso te da la pauta de lo que se está consumiendo hoy. Hubo un click en la cabeza de estos industriales proveedores de materiales de construcción con lo sucedido en cuanto a que si vuelve a suceder porque la verdad que hay una incertidumbre muy importante sobre lo que puede llegar a ocurrir con la enfermedad en el año 2021 si eventualmente puede haber un nuevo aislamiento hubo un click como para poder prevenir y curar esa situación en el futuro yo creo que el gobierno nacional ya le puso un punto sobre la I con la ley de abastecimiento les obligó a empezar a producir no todos están produciendo en el en la capacidad que tienen de producir pero ya están poniéndose al día y no creo con la experiencia que tuvieron de de parar la maquinaria y crear un desabastecimiento que les termina siendo más caro el reinicio que que lo vuelvan a hacer yo creo que los industriales han tomado conciencia que no no fue bueno lo que hicieron que después juegan con los precios y esa historia harina de otro costal digamos no es mi tema exacto lo que pasa que todo eso se traduce a precio y va en contra del sistema tarde o temprano se traduce a precio exacto claro como fue trabajar desde el 17 de marzo en adelante como fueron las primeras semanas y antes de contestarme eso la primera sensación o idea que se le cruzó por la cabeza en lo personal en la intimidad cuando en la radio en internet o en un diario de papel se enteró que el 17 de marzo separaban todas las actividades yo vine en el último vuelo que venía de Buenos Aires para acá y realmente era alarmante porque nos crearon miedo pero yo ya soy una persona grande así que tenía que tener cuidados no los mismos que tiene la gente joven nosotros paramos totalmente 15 días la empresa en preservar a los a todos empleados nosotros hoy todavía tenemos empleados que no están prestando servicios porque tienen más de 60 años y bueno aparte de que son empleados viejos de la empresa pero acá marca muy bien es claro que la medicina no se equivoca cuando la medicina te dice lavate las manos poné barbijo todo el día y usa todos los elementos de seguridad que están normados no pasa nada nosotros tuvimos un solo caso de aislamiento de un empleado porque la señora no es cierto contrajo y obviamente se lo aisló no es cierto pero un solo caso un solo caso sobre qué universo de 350 trabajadores hoy estamos con 350 trabajadores y llegamos a tener 780 en la mejor época del 2015 me imagino que eso es un número elástico que dependerá también de la cantidad de obras que haya al mismo tiempo pero hoy la planta por planilla hay 350 personas 350 personas nosotros sufrimos un golpe muy grande durante cuatro años que nos tuvimos que sostener con el dinero de la provincia nada más no vino dinero a la nación no hubo más vivienda no no hubo obras de saneamiento salvo la chancha que era una obra que ya venía es decir la provincia estuvo muy aislada de los recursos de la nación pero la provincia se sostuvo que eso es por eso hoy tenemos este nivel de ocupación por los recursos de la provincia hoy todavía estamos con las consecuencias de esos cuatro años de que la nación no nos aportó nada dejó de hacer vivienda la constitución dice la vivienda digna para el ciudadano y mandó para 160 millones creo que mandó en el año 17 para lotes con servicios eso es lo que mandó la provincia la nación y algunas escuelas nada más que vienen con créditos bit y todo eso entonces hoy hay un bajo nivel de ocupación en la construcción pero es a consecuencia de que gracias a Dios se va a empezar a mover la nación ya está firmando convenios con las provincias de reactivación de obras de vivienda más escuelas y obras que va a mover mucho la construcción el año que viene va a ser un año muy bueno para el sector bueno eso es bueno escucharle quienes nos están viendo también es muy bueno que lo escuchen y va a ser una pregunta que la voy a dejar para después que tiene que ver con la responsabilidad de sostener fuentes de trabajo porque aprovechando lo que me acaba de decir quería seguir con la cuestión económica y en los últimos días tuvimos la no muy grata noticia del veto presidencial a lo que se vislumbraba como la posible zona libre aduanera en el territorio misionero y un panorama de esas características una eventual zona libre ¿cómo repercutía en la construcción en general? ¿cómo hubiera repercutido? pero vendría muy bien nosotros compraríamos y venderíamos sin los impuestos nacionales y tenemos la ventaja de que que la coparticipación de los impuestos nacionales que enviamos a Buenos Aires son mucho menor las que vienen entonces todo ese dinero quedaría circulando en la provincia eso sería excelente ahora vamos a poner un abogado del diablo y disculpame era inviable esa ley de la forma que las otras provincias le exigieron a para que incorporen la ley de presupuesto porque si ahí sale de contexto una provincia como Mendoza como San Juan como Jujuy no tiene comercio bilateral están a 400 kilómetros de la frontera lo que hacen ellos es contrabando de electrónica y esas otras cosas pequeñas cosas no tenían necesidad que tenía la provincia y estoy orgulloso de la decisión del gobierno de seguir sosteniendo el puente cerrado porque no solo lo sanitario en lo económico cuanto creció la facturación de los comercios locales no es cierto y cuanto le redunda eso al estado provincial y ese dinero yo tengo la seguridad porque lo veo a diario con las obras y con todo eso que vuelve podemos dar 20.000 ejemplos la transformación de posadas en un año muestra la clara donde están los impuestos de todo el comercio de posadas eso muestra la clara entonces creo que no hay mucho que hablar no sin duda alguna hoy son 350 empleados en algún momento fueron 780 mañana pueden ser 200 y después pueden ser 500 pero siempre estamos hablando en este tipo de empresas de una gran cantidad de empleados detrás de cada empleado hay una familia hay una realidad ¿cómo nos vamos a dormir todas las noches con esa responsabilidad? nosotros como empresa no es cierto tenemos un lema de la responsabilidad social empresaria nosotros nos duele mucho despedir a un obrero pero por eso es que buscamos alternativas todos los días todos los días buscamos alternativas y siempre estamos muy esperanzados en el estado que va a sacar algo nuevo para dar ocupación y eso es lo que nosotros propiciamos permanentemente y hablamos con la gente el cuidado del trabajo el por qué están ahí ellos trabajando nosotros tenemos muchas charlas con los hay gente que se especializa en el tema entonces tenemos una una larga largo tiempo de los de los obreros dentro de nuestra estructura no tenemos una rotación diaria a pesar de que el gremio de la construcción tiene un sistema muy sabio que es el del fondo de desempleo que si lo lo aplicarían en todos lados eso quería preguntar es un sistema exportable por decirlo de alguna manera a las otras actividades de la economía a todas las actividades nosotros hacemos un aporte a una cuenta que es del obrero exclusiva del obrero en el banco que se capitaliza por UBA es decir que tiene una actualización diaria no es dinero muerto no es dinero muerto del 12% de sus ingresos todos los meses todos los meses ¿qué es lo que es eso? es más que la indemnización de un sueldo por un año de trabajo y él no tiene que ir ni a juicio ni a pelear porque eso usted lo tiene que depositar y si no lo deposita el YERIC le aplica las multas es un sistema buenísimo ¿por qué? porque a los 65 años cuando se va a jubilar no le dice hasta luego y gracias por haberme acompañado hasta ahora usted le dice tome su tarjeta vaya al Banco Nación cobre su dinero que tiene por un lado por el otro lado cuando el patrón tuvo un problema en su comercio y lo tiene que despedir no tiene por qué sacar dinero del bolsillo porque ya lo tiene depositado en el banco tampoco hay que ir a pisar un tribunal nada porque no hay licitiosidad no hay licitiosidad porque si usted no le deposita el YERIC que es el instituto que controla y es estadístico fundamentalmente y que controla la filiación no la filiación sino la declaración de los obreros le cae con una multa automática porque manejan el el 931 y todo eso y bueno es un sistema digno de copiar es un sistema que creó la la Cámara Argentina la construcción con el gobierno nacional de allá entonces y la UOC y les digo que si lo copiarían muchos tribunales no tendrían que estar lo importante es que me parece que se dinamizaría mucho más el empleo registrado seguro y se movería el empleo registrado claro y y el el del sindicato de comercio le sería mucho más fácil controlar todo todo es mucho más fácil sería mucho más virtuoso si si no vamos a hacer algunos números no vamos a decir nuestras edades la gente no tiene por qué saber pero si podemos contar que la persona que está hablando conmigo es un no es misionero nativo pero es misionero adoptivo los dos con años menos en la provincia usted es del 77 el 77 desde el 77 desde el 77 antes ya venía trabajando llegó acá por trabajo yo vine por tres meses yo gané un concurso en la municipalidad y ahora se hicieron 77 años bueno 77 no 44 años 44 ya vamos para 44 44 años de trabajo muchos años de empresa toda una trayectoria ya hecha por qué se levantó a trabajar esta mañana porque tengo esperanza y tengo mucha fe en el país y creo que es una necesidad de estar activo de estar activo por por el bien de todo porque yo ya a mi edad ya podría estar en casa con una jubilación todavía no me jubilo yo tengo mucha esperanza y quiero aportarle algo al país y a la provincia y al municipio donde yo estoy arraigado y me dio tanto ¿algún desafío pendiente? sí es no 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 es para mí yo creo que el desafío más más grande que tengo es que a la gente que colabora conmigo no es cierto a todos aquellos que me acompañan sean de la clase educativa que tengan algo que nosotros siempre propiciamos con los los más viejos nuestros que sus hijos estudien que la educación sea el puntal de entonces colaborar con ese tema fundamentalmente y no vamos a escatimar esfuerzos para que colaborar con la gente más joven para que se prepare el desafío no es la pala y el pico el desafío está en otro lado está en la educación está en la educación hay unos nietos por ahí ¿cuántos son? tengo nietos siete nietos siete nietos siete nietos tres hijos tengo nietos de 20 años y nietos de 2 años hay ahí toda una paleta toda una una paleta de edades ahí está la cámara ahí están colegas clientes ciudadanos de posadas de la provincia estamos cerrando un año difícil estamos abriendo otro con muchas incertidumbres y la gente quiere escuchar lo que nuestros dirigentes y empresarios piensan opinan sienten lo que sienten lo que sienten desde acá lo que siente la flor de piel cerremos el año bueno a los clientes a los colegas a los amigos que gracias a Dios esta provincia me ha dado mucho y despidiendo este año tan difícil pero que nos dejó tantas enseñanzas que nos unió en un montón de cosas primero que todo quiero desearles lo mejor para este fin de año y esta navidad y que tengamos todos todos los habitantes de esta tierra un exitoso 2021 y no bajen los brazos no bajen los brazos porque seguimos de pie porque todos los días nos levantamos con ganas de hacer algo y bueno y en esta oportunidad tengo que usar la frase de un viejo amigo ya retirado ya muy viejito que dijo le tengo que agradecer a Dios haberme hecho constructor es un orgullo para mí poder estar en esta en el ejercicio de esta profesión gracias un fuerte abrazo a todos y les deseo lo mejor para el 2021 hemos estado en Normicom donde hemos sido muy gratamente recibidos y hemos sido recibidos precisamente por la cabeza de la empresa Alberto Esquilacci Alberto gracias y muchas felicidades gracias a ustedes por haberme venido a visitar ustedes saben que están las puertas abiertas y cuando quieren podemos ir a ver la fábrica y ustedes poder hacer los comentarios que sean buenos y difundir lo que se hace en la provincia